Amante de la literatura, de su familia y de la UCR, así se caracterizó el rector electo de nuestra universidad, Henning Jensen. Soy una persona que, incluso por profesión, me dedico mucho a compartir las opiniones con otras personas. Amante muy, muy dedicado de la música, de la literatura, del cine, del arte también. He tenido una vida que creo que ha sido muy generosa conmigo y la generosidad se ha manifestado de muy diferentes maneras. Pero quiero resumirlo en que tengo relaciones muy felices con mi esposa, con mis hijos y con mis nietos. Lo describiría como un padre sumamente cariñoso, dedicado a su familia, donde el hogar es el centro de su mundo, aunque en realidad tenga muchísimas tareas que hacer, pero lo más importante siempre ha sido la familia. Jensen resultó ganador de las elecciones de rectoría con el 56% de los sufragios válidos, mientras que su contrincante, el doctor José Ángel Vargas, obtuvo un 36%. Con este resultado, se convertirá en rector por segunda vez consecutiva. Pero, ¿por qué buscó la reelección? Él mismo lo explica. Bueno, uno busca la reelección porque hay procesos que todavía tienen que consolidarse. Cuatro años, por lo general, en la administración universitaria, así como en la administración pública, no son suficientes para darle una base sólida a innovaciones institucionales que juzgamos muy importantes. Don Henning, como la mayoría le llama, dirigirá al alma mater del 19 de mayo del 2016 al 18 de mayo del 2020.